por cruzar el estrecho en patera las mafias pueden cobrar miles de euros un dinero que no tenía usama un joven marroquí que tenía 17 años cuando estuvo a punto de morir tras lanzarse el agua en tabla de surf desde tánger ahora trabaja rodeado de ellas haciendo prácticas en una tienda de jerez esta es su historia yo estoy soy surfero eso quiero si quieres ir en patera o algo es más caro tienes que pagar dinero tienes que pagar mucho dinero usama se lanzó al agua en el estrecho de gibraltar con una tabla de surf casi de juguete nació en tagazut al sur de marruecos en una pequeña localidad de poco más de 5.000 habitantes en los últimos años se ha convertido en lugar de peregrinación casi obligado para los amantes del sur sus olas son conocidas en el mundillo y muy codiciadas no veo los turistas sobre eso y yo también quiero digo quiero hacer esto guau que este mira está escogiendo la ola eso y digo puedo hacerlo yo también porque no por eso cuando quiso venir a españa en busca de un futuro mejor aún siendo menor de edad lo tuvo claro lo haría cruzando el estrecho en tabla de surf un método más barato que la patera también mucho más peligroso que ya es decir pagó alquiler del coche al hombre que lleva a nosotros pagó doscientos euros doscientos euros la mía y de mi premio y desde allí se lanzaron al agua de madrugada usama sin traje de neopreno siquiera la travesía tuvo de todo pasaron mucho frío cansancio extremo y hasta estuvo a punto de ser engullido por un buque portacontenedores mi premio tiene su traje eso y yo digo a mi premio que son sólo 15 kilómetros yo no pienso que hay mucha corriente el mar de tángeles muy mal y es muy el agua muy fría el agua muy fría por eso digo no necesito una iglesia nada es que yo quedo en el agua muchas horas y vivió un barco de este de contenedores y de digo cuando se está cerca voy a tirar por este lado para que se pasa porque estoy dentro del mar no puedo no puedo no puedo tirar ni por aquí ni por aquí porque no me veo porque está muy grande sabes lo tiró la tabla con mi suerte pero por otro lado así me montamos en una tabla al final no me encontró a mi primo porque cuando pasa el barco y levantó mi cabeza así no encontró mi primo digo donde está es por la corriente se me lleva el mar se me lleva lejos sabes mi primo está buscando a mí no me encuentro también está desindulzando y quedamos en el agua y ya me primo y dejó porque mi primo que me da la motivación ya no tengas miedo que no pasa nada al final vamos a llegar a españa pero en una hora mi primo que me da la motivación me dejé que ya moremos en una hora moremos no tenemos fuerza hasta cuando viene la policía de españa y lo recogemos después de unas horas agónicas usama y su primo fueron rescatados por salvamento marítimo cuando lo habían dado todo por perdido ahí empieza su nueva vida en suelo español pero al centro de algeciras y se ven este centro un año y cuatro meses por ahí ahora está de prácticas en la bodega skate center un negocio de jerez que es un skate park pero también una tienda especializada en surf la gran pasión de usama desde ahí visualiza su futuro israel pérez es el dueño del negocio donde usama está de prácticas usama viene a través de la fundación la caixa por el programa incorpora viene para hacer unas prácticas con un en un mes de duración algo menos de un mes de duración cinco horitas todos los días de lunes a viernes desde el primer día que llegó ya le vi yo que tenía muy buenas maneras que se ve un chico que tenía muchas ganas de trabajar y viendo cómo van pasando los días y cómo va que tiene mucha iniciativa para hacer cosas él solo la verdad es que si yo puedo darle un puestecillo de trabajo por aquí un poco más adelante se lo voy a dar seguro cuando termino la práctica bueno se encuentro un contrato y voy a trabajar sino otras prácticas este es un podcast de la voz del sur punto es con la edición de sonido de juan carlos toro y la redacción de francisco romero